Estamos de regreso, gracias por acompañarnos en Enlace Deportivo. Ya para cerrar el tema de la Selección Mexicana, el próximo 7 de junio, próximo miércoles 7 de junio, a las 6.30 de la tarde, tiempo del Pacífico, usted podrá vivir lo que es la previa del partido de la Selección Mexicana a través de la pantalla de TVP y también el postpartido. Carlos, información de Mazatlán con respecto al juego de la Selección Mexicana. Sí, Netillo, claro que sí. Y hay que mencionarle a toda la gente que va a asistir al encuentro que es necesario que registren su Fan ID de la Liga MX. ¿Dónde lo pueden hacer, Netillo? Pues entran a fanliga.mx, ahí le va a llevar el procedimiento. Eso lo tienen que presentar en la entrada del estadio para llevar el seguimiento de la gente que entra, para que no pase algún altercado. Netillo, es importante y es obligatorio, sobre todo, los boletos terminados, ya no hay boletos, ya no va a caber un alma en el Kraken. Eso habla de la buena aceptación que va a tener la Selección o del partido, mejor dicho, del espectáculo que va a tener el Kraken el 7 de junio. Me llama la atención cuánta gente irá a venir fuera de Mazatlán, cuánta gente fuera de Mazatlán va a asistir al juego de la Selección Mexicana, porque no solamente es Mazatlán, sino todo su alrededor. No podemos hablar de Tepic, Nayarit, podemos hablar incluso de Sonora, de Durango, de Chihuahua, de acá, de Culiacán. O sea, va a haber muchísima gente de toda esta región que va a ir a visitar el juego de la Selección Mexicana, el Mazatlán, el próximo 7 de junio. Bueno, ya para cerrar, pronóstico para ese juego, ya viendo la convocatoria. Yo creo que gana México 2-1. Poncho. México gana 2-0. Un empate a 1, a un gol. Es lo que ha mostrado. Es lo que ha mostrado la Selección Mexicana con Diego Coca. No lo dudo, tampoco. Es lo que ha mostrado. Es lo que ha mostrado. Vamos a ver. Ojalá irán y me quede callado. Ojalá y me quede callado. Bueno, es el tema de la Selección Mexicana el próximo 7 de junio. Pronóstico muy fuerte. A través de la pantalla de TVP, todos los detalles. Así que quédense con nosotros. Vámonos con otro tema. La pretemporada de Mazatlán y de Dorados de Sinaloa, pues continúa. Carlos, el Mazatlán están en Querétaro. Sí, Netillo, se siguen preparando. Ya está entrenando a la par Hugo González y algunos jugadores que están llegando al conjunto de Mazatlán. La pregunta es, ¿para cuándo se refuerza la delantera y para cuándo se refuerza también la central? El medio campo me parece que es un sector donde Mazatlán pues tiene jugadores destacados, pero lo que es la zona de abajo y la zona de enfrente con la delantera le ha costado, Netillo. Le ha costado a Keloba, le costó su puesto a Nahuelpan. Entonces me parece que está muy apagada la situación en el club. Necesita, Poncho, alguien, un acompañante, Benedetti, ¿no? Benedetti genera, Benedetti tiene la pelota pero no tiene a quién dársela, ¿no? A veces termina él siendo el que anota los goles porque no tiene con quién jugar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Benedetti, por ahí le voy a dar el último voto de confianza, Netillo, la verdad. Si este semestre, en la apertura dos mil veintitrés, este hombre no da de qué hablar para bien con el Mazatlán, yo creo que sería un candidatazo a irse el próximo mes de diciembre. Muy bien, pues esa información del Mazatlán FC, el tema de Dorados, fíjate, un tema curioso, Carlos Poncho, Dorados pues inició su pretemporada, ¿no? La información es, continúa el equipo. Sí, que Dorados continúa como equipo, como franquicia, tras todo lo que se había hablado de que podría desaparecer, de que podría hacerse sub-23, tanto de Cholos o de Querétaro, bueno, continúa la franquicia como tal. Dorados de Sinaloa inició pretemporada esta semana y, bueno, buscando también tener partidos ante Cholos de Tijuana y ante el mismo Mazatlán. Partidos ante equipos de primera división, vamos a ver cómo le va a Dorados la siguiente temporada, ¿no? Netillo, si le van a hacer lo mismo a la afición que la temporada pasada, con esos resultados solamente es hacerle daño. Mejor que ni se presenten, Poncho. Independientemente si hay ascenso, ¿no? Tienen que darle una buena demostración de fútbol a su gente que sigue apoyando, Netillo. Totalmente. Bueno, pues con este tema nos despedimos. Ojalá y Dorados pueda hacer una buena actuación la próxima temporada. Buenas noches. Nos vemos, Carlos. Fuerte abrazo, buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.